este tengo que decir que si quieren ver los hola gente soy Julián García y voy a hacer 5 examples solves de skill esto es una colaboración con Eduardo Lara si quieren ver los 5 examples solves que Lara con los mismos scrambles tienen que ir a la descripción ahí va a estar un video de mi canal bueno comencemos bueno para el primer scramble yo haré la cara roja y comenzaré por bajar esta y luego me quedan a 3 movimientos así que bajamos esta y estas 2 pues es muy fácil de insertar podemos hacer 1, 2, 3 y 4 y aquí nos toca un caso pues muy feo yo haría un sledge y luego nos toca un caso de los últimos 5 centros que no me lo sé así que los reducimos y nos toca una u one look one look bueno para este siguiente example solve voy a hacer la cara azul y bueno voy a bajar esta y me va a tocar un caso donde esta va a apuntar para acá y esta va a apuntar para acá eso se puede resolver con 4 movimientos los cuales un sledge desde otro ángulo y bueno si bajamos esta podemos observar que esta esquina nos va a quedar aquí la verde y la verde acá por lo cual nos estaría dando un caso de el sledge no de peanut y bueno por la orientación de los centros este centro va a terminar acá nos daría un caso de peanut de pídigo en el cual solo habría que hacer un hedge y luego nos tocaría una u una z o una h así que hacemos nuestro algoritmo y bueno vamos a hacer este caso y nos toca una u chécate el one look bueno para este tercer scramble yo haría la cara amarilla tenemos esta y bueno podemos bajar esta y acá estas ya nos quedan a 3 movimientos bajamos esta insertamos y bajamos y nos tocaría un caso de un sledge y luego una u acá atrás entonces en vez de rotar y hacer la u hacemos el primer sledge desde atrás y terminamos con la u bueno para el cuarto scramble yo haré la cara azul tenemos estas dos aquí y voy a bajar esta y ya esta me queda 3 movimientos el centro se va a quedar atrás el centro verde así que voy a tener que rotar y bueno me toca hacer un hedge y luego una u que se puede cancelar un movimiento bueno y para este último scramble voy a hacer la cara naranja comenzaría por bajar esta a su lugar y después bajaría este en otro movimiento uno, dos y ya luego me toca esta simple inserción de esquina una h y luego una u desde atrás que bueno pues hago sledge y sledge bueno eso sería todo por este video muchas gracias a todos los que vayan a ir a mi canal o los que vengan de mi canal bye y bueno pues hasta luego buen look